El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, señaló que está todo listo para el grito de esta noche y que se respetará la manifestación de los maestros, por lo que esperan el mismo respeto. Bueno, sí, yo creo que es una fiesta para el pueblo y creo que las condiciones están dadas. Nosotros ya estamos preparados para la marcha patriótica, que es obviamente la que hacemos los regidores para llevar la bandera con la cual el gobernador da el grito. Entonces, yo espero que todo salga bien. Indicó que debido a las festividades del mes de septiembre, se mantiene un blindaje de seguridad en el Zócalo capitalino, aunque dijo a un desconocer si éste persistirá aun cuando concluyan las fiestas, pues estas decisiones se toman de común acuerdo en las reuniones de seguridad. Hay coordinación total con los otros niveles de gobierno y pues estamos ahí con personal de la policía municipal resguardando las inmediaciones del primer cuadro de la plaza de armas. Y hasta el día de hoy no ha habido absolutamente nada de qué preocuparse. Sé que de repente han estado saliendo en las redes sociales avisos de que puede haber problemáticas en varios estados, en la capital del país. Pero es algo que también el año pasado surgió con el afán de algunos perversos de desestimar la participación de la gente. Por eso creo que hay que hacer énfasis de que es una fiesta del pueblo, no es nuestras fiestas patrias, nuestra independencia. Yo creo que hay que celebrarla con mucha responsabilidad. Aunque admitió que a petición de los vendedores del centro de la ciudad, se solicitó la presencia de la Policía Federal a través del comisario Edwin Vázquez Nazari. Están en su derecho, el año pasado igual, sobre todo el magisterio se les respetó y ellos también respetaron a quienes transitábamos llevando el Lávaro Patrio y yo espero que sea así también. Detalló que en el centro de la ciudad, 75 policías municipales se unirán a los operativos de la Policía Vial y del Estado para trabajar coordinadamente ofreciéndole seguridad a quienes acudan a disfrutar de las fiestas patrias en el Zócalo Capitalino. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.